...con la actuación de la gran orquesta de Osvaldo Pugliese... ...alguien me llamó una vez... ...cista de Buenos Aires... ...notable creador... ...astor Piazón... ...estáculo estelar de Mariano Moura... ...el tango de Enrique Santos de Cépolos... ...sango que escribe con Tere Troilo... ...Julio Sosa es una persona... ...es un autor es el popular Manos Brujas y Mansa... ...es más, 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 qué es el... ...qué sea lo que yo quiero... Los Tapos del Tango... ...hoy Rubén Juan... Esa es la primera intención de tango... ...creo que tiene una polenta... ...impresionante... ...creo que es un tango hecho para el bandoneón... ...y fundamentalmente creo que tiene una expresividad... ...de aquel que verdaderamente le gusta este instrumento... ...porque este instrumento... ...lo podés... ...o te puede... ...y a Rubén que nos conocemos con Rubén hace más de 25 años... ...30 te diría... ...éramos muy flaquitos... ...y hace como 40 kilos menos con Rubén... ...60, no sé... ...muchos años... ...y bueno... ...empezamos a... ...a componer muchas veces juntos... ...y tuvimos la suerte de hacer un éxito grande... ...que fue que Tango hay que cantar... ...decime, bandoneón... ...que Tango hay que cantar... ...no ves que estoy muriéndome de pena... ...tal vez en tus archivos se quedó... ...o un tango que Gardel nunca cantó... ...permiso, bandoneón... ...quizá dice Polín... ...un verso te dejo para mi buena yo sé... ...que con tu aliento a soledad... ...me agugia y mi dolor podés calmar... ...y Rubén es un loco... ...te llama a las 3 de la mañana... ...o a las 7 de la mañana... ...y te dice... ...escuchá, escuchá... ...y empieza a cantarte la melodía... ...esas cosas de Rubén... ...y... ...hace poco tiempo me hizo eso... ...7 de la mañana... ...que me dijo que se había levantado... ...para ir a correr... ...que todavía está turbio eso... ...pero bueno... ...me llamó a las 7 de la mañana... ...y me dijo... ...escuchá, escuchá... ...y bueno... ...me mandó una... ...una melodía... ...pone la letra... ...que mañana tenemos que hacer el tema... ...para presentar en un festival... ...le hicimos la letra... ...que la terminó Silvia Juárez... ...su mujer... ...la terminó Herlar... ...ella que escribió muy bien también Silvia... ...y bueno... ...y Rubén tiene esa costumbre... ...te llama a cualquier hora... ...y te... ...paparabá... 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 ...no llores bandoneón... ...tenés que perdonarse a todos... ...de Chávez... ...cuál es tu pena... ...el beso que Malena no te dio... ...la noche que ha borado te dejó... ...realmente él... ...es este... ...para una generación de cantores... ...fue... ...y de alguna manera... ...sigue siendo... ...creo yo... ...digamos... ...la... ...la figura visible... ...y sobresaliente... ...por su condición de... ...de artista... ...y de... ...músico y de cantor... ...interprete... ...y Rubén es un fenómeno... ...él no sabe quién es todavía... ...no se dio cuenta... ...pero... ...es el único artista que hace lo que él hace... ...no hay otro artista en el mundo... ...que haga lo que hace Rubén... ...Rubén toca el bandoneón como nadie... ...y canta como nadie al mismo tiempo... ...y creo que en el mundo no hay otro... ...yo no conozco otro bandoneonista... ...que cante y toque como él... ...con este tango que es burlón... ...y compadrito... ...ató sus alas la ambición de mi suburbio... ...con este tango nació el tango y como un grito... ...salió del sólido barrial buscando el cielo... ...con juro extraño de una bonita cadencia... ...que abrió camino sin más ley que su esperanza... ...mezcla de rabia, de dolor... ...de fe, de ausencia... ...llorando en la inocencia de un ritmo... ...Rubén tiene... ...eh... ...todo lo necesario para ser un... ...y como es... ...un gran intérprete de tango... ...y a... ...y él con su... ...con su juventud, con su talento... ...este... ...realmente fue como... ...como una ráfaga... ...¿no?... ...nueva... ...de juventud que necesitaba... ...en ese momento... ...mucho el tango... ...por suerte... ...Rubén fue creciendo... ...para mí... ...en este momento creo que es uno de los bandoneonistas... ...músicos... ...más importantes que tiene nuestro tango... ...tango... ...es la emoción de regresar al punto cardinal... ...tango es un beso en una antena... ...en la oficina y el café... ...y tiene tango... ...la moquete de una mansión... ...así como compartirla dos... ...en un bulín de dos por dos... ...y aquí... ...donde me ves... ...Buenos Aires... ...mi tango es esta vez sin guapo... ...sin puñal... ...comienza cuando empieza... ...cada aurora... ...es que mi tango... ...mi tango ocurre hoy... ...aquí... ...y ahora... ...y una cosa más Buenos Aires... ...gracias... ...muchas gracias... ...ya que en estos 30 años... ...me hiciste... ...uno de tus cantores... ...en el caso... ...de... ...mío por ejemplo... ...de ser artista... ...mi viejo tenía una forma de apoyar... ...que era en silencio... ...viste... ...él sabía que yo... ...que a mí me gustaba la música... ...pero mi vieja lo quería comercializar eso... ...quería... ...hacer de eso... ...un hecho... ...¿entendés?... ...o sea... ...la acción... ...en mi caso... ...era de mi vieja... ...y tal vez... ...no sé cómo se le puede llamar... ...no quiero separar una cosa de la otra... ...porque las dos van juntas... ...creo que en el buen sentido... ...los dos se llevaban bien frente... ...a lo que querían del hijo... ...mi papá estoy seguro que quería... ...que yo fuera artista... ...y mi mamá era la que podía... ...viste... ...la que decidía... ...dónde estarán... ...los puntos del bonitio aquel... ...en donde yo rimara... ...mi primer canción... ...y aquellos patios... ...de pronto conquité... ...aplausos... ...laura... ...los primeros... ...que escuché... ...¿dónde estarán?... ...traverso... ...el cordobés... ...y el noy... ...el pardo... ...agusto... ...flores... ...y el moroso... ...aldao... ...así empezó... ...mi vuelo de sorsal... ...los guapos del amasto... ...ribaron mi cantar... ...los guapos del tango... ...hoy... ...Rubén Juárez... ...Rubén Juárez... ...nació en Ballesteros... ...provincia de Córdoba... ...y mi perro de pibe... ...y toda la infancia... ...la corrí con él... ...Rubén Juárez... ...nació en Ballesteros... ...provincia de Córdoba... ...con dos años de edad... ...sus padres se trasladan a Buenos Aires... ...y se instalan en Avellaneda... ...en el barrio de Sarandí... ...el nene de seis años... ...se coloca un bandoneón... ...en las rodillas... ...allí descubre la música... ...el instrumento... ...y el tango... ...mis viejos se encargaron... ...de llevarme a un profesor de... ...bandoneón y acordeón... ...estoy hablando de Sarandí... ...y Avellaneda... ...ya... ...ya cuando vine de... ...mi Ballesteros querido... ...no... ...mis viejos decían que yo... ...taraleaba cosas... ...y hacía bandoneones de papel... ...y bueno... ...cuando voy al profesor... ...que me llevan ellos... ...como diciendo... ...ya que te gusta... ...el instrumento de teclado... ...te vamos a llevar a un... ...a un señor... ...de la zona... ...que se llamó... ...Domingo Fava... ...me llevaron... ...entonces... ...llegó ahí... ...yo tenía seis años de edad... ...eso me acuerdo patente... ...y el señor me tocó... ...queja de bandoneón... ...en el acordeón... ...la primera y la segunda parte... ...y queja de bandoneón... ...en el bandoneón... ...entonces me pregunta... ...Domingo... ...y dice... ...¿cuál de los dos instrumentos... ...querés aprender? ...y yo dije... ...este... ...el ron... ...está la palabra... ...y yo dije... ...alóstico metros... ...leooo viste... ...el hombre en ti... ...o sí... ...qu變 fue esa mobilize a mi interc cobra... desde luego pero muy de fiesta, muy de jolgorio y yo moviéndome de ese ambiente y según porque además me criaron entre papá y mamá únicos tíos solteros, por ejemplo estoy hablando del año 58 59 pero desde luego si el sobrinito tocaba alguna rancherita alguna cosa cuando aparecía la milonga, el baile después de por ejemplo ranchera paso doble tangos a la moda de antes por ejemplo el choclo en mi casa si no se tocaba como para ellos era no era el choclo pasaron algunos años y un día llega a la casa de los Juárez el guitarrista Héctor Adebelo para proponerle salir de gira por el interior del país para cantar en los pueblos los fines de semana Rubén tenía 16 años y trabajaba haciendo cobranzas a Rubén Juárez sabe dónde lo conocí aquí en el viaducto de Sarandí a la cuarta y media estaba la Coca-Cola y ahí había un muchacho que tenía una especie de peña viernes y sábado yo acompañaba un cantor ahí mi hermano siempre digo Tito Reyes y una noche llegó con el bandoneo Rubén Juárez bueno sacó el bandoneo y cantó y le dije a Tito Reyes este es peligroso este en cualquier momento triunfa vos te imaginás cuando vino Héctor Alvelo yo tenía 16 años que vos sabés quién es ustedes saben quién es Héctor Alvelo en mi vida en mi carrera cuando vino Héctor Alvelo a pedirle a mi mamá a mi mamá dice señora mire yo tengo la suerte de andar con muchos cantores por el mundo y me gustaría llevármelo a su hijo lo que pasa es que él me dice que tengo que hablar con usted empezó a venir a mi casa yo vivía en Espeleta en el barrio de los Chifueres empezó a venir a mi casa y Rubén Juárez no cantaba solamente tanto cantaba Sacarera cantaba Paso Doble cantaba cualquier cosa cantaba y todo lo que cantaba lo cantaba bien pero el poder de convocatoria y de palabra que tenía Alvelo era muy creíble juntá con eso que yo tenía muchas ganas de despegar viste despegar no es vivir cantándole o tocándole serenatas a tus familiares despegar es despegar es conocer otra gente entonces eso es lo que me proponía Alvelo a los chifóns a los chifones en los chifones de los chifones se me hace silbo el de a boca, milonga de corranón, milonga, siempre milonga. El primer pueblo que fuimos fue a Venado Tuerto, y yo en Venado Tuerto ya era una persona conocida, ¿me entiendes, no? Y luego se ve a una compitería a cantar ahí. Este, claro, una cosa, una persona que tocaba el bandoneón y que cantaba, y la pinta que tenía. Donde estaba Rubén Juárez había más mujeres que hombres. Era una cosa de loco. Te digo por dónde arrancamos. Colón, Hugues, Wilrey, Venado Tuerto, Santa Isabel, Villa Gañá, Teodelina. Ese era el circuito nuestro. Por supuesto estaban los otros pueblos grandes, qué sé yo, Casillas, ¿viste? Íbamos a tirar la manga directamente. Y bueno, usted dice, ¿qué club? Los club, para contratarlo a un club, como cuando andábamos con Tito Reyes, se tiene que reunir la comisión, hacer coche y tiene que tardar 15 días. En 15 días nosotros estamos todos presos y muertos de hambre. Había que hacer las cosas rápidas. Llegar hoy, si llegamos a la mañana, a la noche, poner contiza o un programa o algo, y esta noche venga Rubén Juárez, Héctor Armelo y se acabó el partido, listo. Llegaba hoy el viejo, ¿sabe lo que hacía Armelo? ¡Hola, muchachos! Le digo, ¿qué hace, Juan Carlos? Usted cállese la boca. ¿Usted sabe una cosa? Sí. Le acabo de traer el mejor exponente del tango y del bandolón. Jorge Rubén. ¡Ah! ¡Lindo el mozo, le decíalo! ¡Ah! Y le voy a decir más. ¡Jorjitos! Por favor, traiga el bandolón. Estamos hablando de un viernes a las 7 de la tarde, hora del Bermud, en un club de bochas, en un pueblo. Mi bandoneón y yo crecimos juntos, emparentados tal vez por la pobreza. Muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza. En las tantas giras por el interior llegaron a Teodelina, provincia de Santa Fe. Esa noche en la Peña, en los 20, estaba Horacio Quintana, ex cantor de Lucio de Mare en la década del 40. Allí comienza otra historia. Cuando volvimos, él trabajaba en Daujo acá, en la calle Agüero, ¿me entiendes, no?, en una fábrica. Le digo, Rubén, ¿te puedo dar un consejo? No trabajes más. Pon así, ¿eh? Para tocar el bandolón y para cantar. Dios te va a ayudar. Y Dios lo ayuda. Cuando un gris de chaparrón me alarga mucho las horas, aprovecho la ocasión pa' hacer sonar la borodona, pa' bailarte hasta que aclare. Siempre me sobran las fosas, minonga de corralor, minonga siempre, minonga. Los capos del tango. Los capos del tango. Hoy, Rubén Juárez. Palo abierta con los hombres, querendo con las mujeres, tengo dos pasiones bravas, el tapete y el champán. Durante la década del 60, Juárez ya tocaba muy bien el bandoneón. Con apenas 16 años, integra un grupo de rock llamado The Black Coat. Más tarde, debutará en Radio El Mundo como The Telestars. Y Rubén adopta el pseudónimo de Jimmy Williams. Por aquel entonces, su gran ídolo era Julio Sosa. La irrupción de Rubén fue importante para nuestra música, porque permitía que se pudiera seguir defendiendo. en un momento en el cual al tango le faltaban intérpretes, le faltaba un poco de personalidad en todo sentido, a todo lo que estaba relacionado con el tango, porque, bueno, había avanzado música de otras latitudes. La juventud estaba un poco alejada de lo que era la música del tango en ese momento. Y él le dio una vitalidad necesaria y eso nos benefició a todos. Rubén cuando salió, que salió con Dante, que fue una cosa impresionante. Había un espacio muy grande que había dejado Julio Sosa dentro de lo que es el tango. Espacio que se genera a veces, viste, cuando fallece alguien y se va. Se van materialmente nada más. Pero había quedado discográficamente dentro del tango un espacio muy importante que lo cubrió Rubén muy bien. Además lo cubrió con su personalidad y con cómo cantaba Rubén en ese momento, los temas que cantaba. Con Horacio Quintana como representante, Rubén Juárez comienza su carrera profesional. Actúa en el famoso local Caño 14. Es apadrinado por Aníbal Troilo y llega a la compañía Emi Odeon para grabar su primer disco simple con los tangos, para voz Canilla y por amor. Canilla Y en peina caras diarias habrá soñado Cien quimeras que el tiempo hizo milas vidas Yo lo conozco, lo escuché por la radio la primera vez, para voz Canilla, la grabación que había hecho con Carlos García. Y me llamó la atención, apenas lo escuché, el fraseo, la afinación, su calidad de cantor. Yo no creo haber sido el tipo que renace al tango. Yo lo único que creo es que cuando aparezco en el año 69 con una compañía tremenda como Emi, con un tremendo manager como Horacio Quintana, pero tremendo manager. ¿Sabés lo que es tremendo manager? Un tipo que es capaz de pelearse con todo el mundo hasta que su artista no tiene el lugar que se merece. Su artista que yo empezaba. Tercero, invocarle a los mejores programas de ese momento. Sábado Circular de Mancera, El Caño 14, buscar el padrinazgo de Aníbal Troilo. Te parece poco. Y yo veo que lo que se consiguió entre Horacio Quintana y Rubén Juárez fue un equilibrio justo. Fue el equilibrio que le permitió a Rubén trascender y pasar por encima de todos los cantantes de su generación. Ayacucho y Santa Fe, son las cuatro menos diez, el domingo se me pianta de las manos sin querer. El otro día estábamos con Carlos Cristal y Carlitos dijo una frase justamente en Teodelina, un lugar donde Rubén comenzó. Nos quedamos haciendo esas famosas recaladas que hace Rubén con el bandoneón en una parrilla muy linda de unos amigos divinos. Y Carlitos Cristal lo definió de una manera perfecta. Dijo, vos negro sos el cantor que todos quisimos ser. Yo le hablo de hombre a fuelle mano a mano lo mismo que si hablara con la vieja y cuando él me responde se me antoja que Buenos Aires mismo me contesta. En 1969 aparece el primer larga duración, Mi Bandoneón y Yo, con arreglos del maestro Carlos García. En 1971 aparece el disco Nuevos Tangos con Rubén Juárez con el acompañamiento del bandoneonista Raúl Garelli. Nosotros nos conocimos en el 68, en el 69, en aquel disco Nuevos Tangos, donde yo presenté algunas obras de mi hermano Rubén, que él estrenó, poeta que a él le gustaba mucho a Juárez, la poesía de Rubén. Rubén, el poeta mi hermano, ¿no? Después hubo algunos otros discos que él hizo en Odeon con Pontier. Evidentemente no me equivoqué porque cita esto, el Lomple que se llamó Nuevos Tangos con Rubén Juárez, el Lomple que se llamó Escuela de Tango con Raúl Garelli, que en ese lapso del 71 al 74, hablemos Garelli, Garelli, en el medio, me mete el viejo Guindala con suma suspicacia, me mete a Pontier. ¿Por qué? Porque habría que vender. Y no se equivocó. La versión de la última cita y de después, no me la puedo olvidar en mi vida. Y después, la noche enorme en el cristal, y tu fatiga de vivir, y mi deseo de luchar. Rubén acrecienta su fama y graba casi un disco por año con la orquesta de Garelli, la orquesta de Armando Pontier e inclusive uno con el guitarrista Roberto Grella. Él era un riguroso en mirar todas las obras que le alcanzaba. Mirábamos, porque venían las líneas melódicas o los textos, y estrenó muchas obras de autores prácticamente muy poco conocidos. Y, bueno, después grabamos tango muy conocido. Pero la elección de repertorio era de él, desde luego. Soy aquel que conocieron bailarín de los mejores actores naturales. No. Yo sentía como que Garelli era el tipo que me rompía la cabeza musicalmente, al mismo tiempo sin joder la historia del tango, sin joder lo genuino. Él, gran intuitivo, condición fundamental para un artista, y en este caso un artista que es músico o un cantor, y en este caso, esa, la condición nata del oído y de la predisposición de todo musicalmente. Entonces, de una gran facilidad, un músico realmente notable. notable y con ideas. Nosotros trabajamos haciendo lo mejor, lo mejor que podíamos. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz, que es una curva nada más mi confesión. Los capos del tango. Los capos del tango. Hoy, Rubén Juárez. Húmedad. Lo vi vestir. Me aliento en paña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios cericeros. Para mí, Juárez es el más grande artista que yo vi. Y vi, son 30 años de dar vuelta por el mundo. Vi muchísimo. Juárez es el más grande artista que yo vi. Creo que es lo más importante que le pasó al tango cantado en los últimos 50 años. Y será, seguramente, referente de muchas generaciones. Es una figura muy fuerte, muy importante, que pone un límite a partir de ahí para adelante, ¿no es cierto? Y es un poco así como la idea de la figura a seguir, el concepto a seguir, la envidia desde el buen sentido de la palabra, del manejo del escenario, del poder tocar un instrumento con tanta versatilidad como lo hace. El negro me parece, me parece como si estuviera al frente de todos nosotros generacionalmente, con el bandoneón así. Yo lo veo como un abanderado de mi generación. Y me siento muy bien detrás de Juárez. Muy bien, muy honrado de estar detrás de Juárez. Yo creo que puedo expresar una frase en el bandoneón gracias a que canto. Y también puedo expresar una frase cantada gracias a que toco el bandoneón. Además, yo soy muy fiel a este instrumento que, casualmente, no es moquito de pavo, ¿viste? Es un diablo esto. Estás desorientado y no sabés Qué trole hay que tomar Para seguir Y en ese desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar Y no podés Y cuando él canta, toca el bandoneón Exactamente para lo que él necesita Para lo que él está haciendo Y cuando canta con el bandoneón Canta como muy pocos cantan Tocar el bandoneón y cantar, nadie Simultáneamente, por lo menos No hay... Está el antecedente de Fiorentino que tocaba el bandoneón Pero, este... Digamos, no simultáneamente Y no de esa manera, tampoco Es muy raro Y yo creo que va a ser muy difícil que se vuelva a repetir Que aparezca otro marciano como este No sabrás Nunca sabrás Lo que es morir mil veces De ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar Y enloquecer Y enloquecer Tus besos que queman Tus labios que embriagan Y que tortugan Y que tortugan El pi... Razón Juárez Juárez Con la... Con la audacia de los grandes Únicamente tienen los grandes Tomó pasional Que era algo intocable Del repertorio de tango Y se acabó Lo que era intocable Lo agarraron negro Y... Y lo dio vuelta como una media Rubén agarró pasional O sea que nadie... Lo cantaron millones de cantores Y de repente lo agarró Rubén Y hizo una versión totalmente distinta Y maravillosa O tinta roja, de repente Y le hace unos arreglos distintos Y... Documenta el Buenos Aires actual El del tango tiene... Tiene otra manifestación Que es para documentarse ahora, ¿no? En la tarde a las seis era de esperar Ella viene y me espera en el portón En el año 1984 Rubén graba un disco con arreglos Y dirección del Lito Nevia Donde incluye obras del rock nacional Un dúo con Piero Y otro con Juan Carlos Baglietto Entonces... En esa cosa Ya metido en el mundo del rock nacional Porque yo estaba con esos chabones, ¿no? Personas que admiro muchísimo, ¿no? Yo he tocado... Que difícil se me hace A la tira, a la tira He tocado con Lerni, he tocado con Piero He tocado con Celeste Carvallo He tocado con Logoroso del rock Fue el primer transgresor Y fue el primero que se dejó Andaba en gin y en alpargata o en zapatillas Y subía al escenario así a tocar el bandoneón Cosa que el ceremonial del tango no lo permitía Siempre el ceremonial del tango fue el smoking, el moñito, la cosa, ¿viste? Este fue un loco de la guerra Que apareció bien transgresor Con la camisa afuera, los jeans, las zapatillas Y apoyaba el semejante zapatilla Sean por ahí arriba en un escenario Tocando el bandoneón, ¿no? Ya es una transgresión ya de su personalidad Durante las décadas del 70 y 80 Juárez realiza giras por toda América Participa en festivales europeos Actúa en el Trottoir de Buenos Aires, en París Y realiza espectáculos junto a Raúl Lavier, Chico Navarro y Roberto Goyeneche Durante la década del 80 protagoniza junto a Raúl Juliá y Valeria Lynch La película Tango Bar Donde aparece el tango compuesto con Cacho Castaña ¿Qué tango hay que cantar? Nos acorralan Hasta se le agarran con los tangos Te das cuenta, prohíben los tangos Prohibieron cambalache, van a prohibir girallira Pronto no vamos a saber qué tango hay que cantar O lo que es peor, nos lo van a ordenar ellos Ya veníamos elaborando un poco el tema Después se fue a Estados Unidos y me lo dejó grabado en un cassette Me llamaba de Estados Unidos y él estaba con Valeria allá Y yo le pasé la letra y lo grabaron con Valeria allá O sea, todo por teléfono y a distancia fue Y después fue bárbaro, porque hicieron la película Tuve que hacer otra letra para la película Y después tuve que hacer otra letra para cantarlo yo solo individualmente Porque el tema lo había escrito para que cantara Valeria Y que él le contestara como si era el bandoneón Un tango hay que cantar Para poder seguir creciendo en el amor y en la amistad Y así poder cantar ante la gente Qué lindo que es vivir en libertad Los capos del tango Hoy, Rubén Juárez Desde finales de los años 80, Rubén Juárez tiene su local de tango en el barrio de Palermo Se trata del café Homero Un reducto donde noche tras noche se juntaron las más importantes figuras del género Esta es la segunda casa de Rubén Un sueño hecho realidad A mí me tocó cantar con Rubén Con Rubén hicimos un espectáculo que se llamó Tango a Tango Tuvimos como cinco meses cantando en Homero Que fue también una de las experiencias más hermosas de mi vida Y era hermosísimo porque Primero por lo que significaba la comunión con él y con José Ogieviecki Que es otro adorable compañero de trabajo de toda la vida Lo que significaba la previa En un camarín que entrábamos agachados No nos podíamos parar Y José Ogieviecki decía que ahí ensayamos la jugada con pelota parada Mirá, el comienzo es pura casualidad En un momento de la carrera de Rubén Se desarma parcialmente una banda que él tenía Y Carlos Gennoni, bajista de aquel entonces de él Que todavía sigue estando Que había trabajado conmigo en otros proyectos Me presenta a Rubén Rubén no me conocía Primero me trató con un poco de desconfianza Pero después, una vez roto el hielo Empezaron una serie de proyectos Y además me parece que tuvo que ver Las características personales que tenemos los dos Hay un signo que marca esta relación Que es una gran pasión por lo que hacemos Ahora, que mi cariño es tan profundo Ahora, quedo solo en este mundo Que importa que esté muriendo Y nadie venga a cubrir estos despojos Que no importa de la vida si mi vida está en tus ojos Yo siento... Yo siento... Los proyectos que se hacen con Rubén Los siento como míos No siento... No siento que yo esté acompañando a un tipo Hago carne todo esto Como si fuera mío Como si fuera un proyecto mío Y listo... Y listo... Puede amarte tanto, tanto... Como yo te amé Desde 1987, Rubén no graba discos Recién en el año 2002 Recién en el año 2002 Con dirección de su pianista José Ojibiecki Y la representación artística Del cantor Carlos Varela Registró su compacto El álbum blanco de Rubén Juárez Creo que uno de los proyectos Que más nos ha aunado A... A mí, a Rubén A Rubén y a mí Es... Esta idea de... De su nuevo disco Este disco que bueno... Faltan... Muy pocos... Muy pocos días Para que ya esté, ¿no? Y... Y... Y creo que nos... Nos une esta locura Y este amor por la música Eso es maravilloso Es un acontecimiento Para la cultura popular Nacional y popular Que Juárez grabe un disco Es un acontecimiento Tendría que ocurrir Todos los años Porque esos... Esos... Esos son... Son mojones en el camino Que los que vienen atrás Van a... Van a... Les va a servir de muchísimo Juárez como referente Juárez A ver cómo lo hizo A ver qué yeite A lo mejor... Durante... Dieciséis años Que hace que no grabo Por ahí me estaba guardando... Toda esta energía que tengo ahora Que por ahí... El año pasado... El año pasado... No sé si la tenía... Hoy te digo que sí la tengo... ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Lo mismo que vos... Me cuesta seguir... Buscando un motivo... Buscando un motivo... Para sonreír... Temiéndole al diario... Me aviso y la cruz... Ni hablemos de impuestos... Ni hablemos de impuestos del gas... Ni la luz... Me rompo las manos... Como un belinón... De espacios salteados... Y de vino común... Después al sumar... Me agarra el actor... Y ganas de odiar... Lo mismo que vos... Él propone un montón de... De cuestiones novedosas para el género... Pero el tema pasa por... El hilo que lo ata la historia... Yo creo... Sin querer menospreciar a otros artistas... Que posiblemente... Si no es el único... Sea uno de los pocos... Que podía haber pertenecido a la generación del 30 o 40... Con total tranquilidad... Y ser uno de los grandes de esa generación... Para mí... Que fue Gardel... Que bajó hasta tu niñez... Y besándote la frente... Te bateó... Cantá... Rubén... Y un ángel... Porteño y reo... Que tocaba el bandoneón... Peantó una tarde del cielo... Y vino a vivir en vos... Y desde entonces... Estás... Cantando en cualquier esquina... Como un gorrión... Como el pan... Como el grito de un canilla... Sos el tango... Sos mi voz... La voz de los que no cantan... De los que sueñan cantar... De los que canten mañana... Y aunque a veces cante ruina... La baraja de la suerte... Con vos... No podrá la muerte... Sos un tangazo de vida... Vos sos... Lo que no se olvida... Por más que cambien los tiempos... Sos un jazmín en el viento... Aroma que no termina... Aguante negro... Y cante... Que sobra corazón... El alma de tu pueblo... Te da la bendición... Para que viva el tango... Muy bien lo sabe Dios... Nos hacen mucha falta... Tu bandoneón... Y vos... Si yo a mi bandoneón... Los llevo puerto... Como un cacho de tango... Entre mis venas... Fiesta de Dios... Y al dar mi último tiempo... Moriremos a un tiempo... Mi bandoneón y yo... Mi bandoneón... 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 Mi bandoneón...